Tiene una estructura sólida de partido y estas cosas les va a ocurrir y les seguirá ocurriendo en el futuro como no corrijan su forma interna de trabajar, es decir, una cadena de mando donde efectivamente se cumpla, etc. Lo que vienen a ser las secretarías de organización de cualquier partido político, que se dedica precisamente a la disciplina del partido, se dedica a la coordinación del partido y a la coordinación del territorio. Yo creo que Vox está pecando por ahí en este momento. Y por respecto a Ciudadanos, es innegable ese cordón sanitario hecho a la formación Vox. Entonces, esto es la pescadilla que se muerde la cola, es decir, a la descoordinación que tiene Vox por un lado y al cordón sanitario que tiene Ciudadanos por otro, al final lo que tenemos es una mezcla explosiva, que es que no tenemos gobierno en Murcia y eso lo podemos trasladar al gobierno de Madrid, etc. Entonces, yo creo que lo normal, la cordura y la sensatez, aunque en política ocurre bastante poco, es que los políticos de Vox y de Ciudadanos se sienten a pensar en el bien común, en el bien general, que es decir, que a España no le interesa para nada repetir unas elecciones, ya no digo nacionales, sino autonómicas en ningún sitio, que mientras que estamos entre ponte tú, quítate yo y nos ponemos los demás, las pensiones siguen funcionando, los servicios siguen funcionando, etc. Y aquí no se gobierna, es decir, tenemos un parlamento murciano que está fenomenal, que tiene como unos 50 y tantos parlamentarios que de momento se están dedicando única y exclusivamente a buscar a un presidente, sin embargo, los ciudadanos murcianos siguen teniendo sus problemas diarios y aquello está paralizado. Entonces, yo creo que Vox lo que tiene que hacer por un lado es sujetar a su estructura, sujetar su estructura y dejar claro cuáles son las directrices a la hora de...